que tal amigos saludos para todos acá vamos ahorita de camino para Mamos Lake a esas partes venimos ahora a conocer una parte de estos lugares acá vamos subiendo las montañas prácticamente así que ya saben amigos saludos para todos y aquí andamos ahora el día de mañana vamos a andar explorando algunos lugares lugares nuevos ahí para ver cómo está todo por acá a ver si se los podemos recomendar para que vengan a echarse la vuelta por acá por estas partes acá vamos de camino hemos manejado como unas 5 horas de Los Ángeles para acá más o menos está en la mañana estábamos chequeando el mapa y marcaba 5 horas y media entonces ya llevamos como 5 horas ahorita ya nos marca como una media hora para llegar al destino hemos rentado una cabaña este al ratito que lleguemos ahí el día de mañana y voy a tratar de grabarles algo en la cabaña ahí va mi hermano adelante y otros amigos van adelante también y más al rato vienen otros amigos también así que venimos en grupo venimos varios así que estén atentos amigos ya saben saludos a todos y gracias por ver nuestros vídeos de acá de nuestro canal aventuras con iván acá va mi mujer miren amigos hola amor cómo estás hija vas limpiando el vidrio aquí va ella miren señores ahí mándale un saludo a los amigos que se vengan para acá a la nieve ahí va mi niña también aquí llevamos ya para mañana vamos a estar este vamos a estar yendo bueno vamos a buscar un buen lugar de nieve para poder ahí estar un rato con la familia con los amigos así que bueno señores ahí al rato o el día de mañana le vamos a grabar más ahí suscríbase al canal y acompañarnos en nuestras aventuras siempre bye di mamá bueno amigos les quiero comentar en lo que voy manejando acá sé que no debo de ir hablando así manejando porque se distrae uno pero igual voy a ir concentrado acá en la manejada y les quiero comentar hay muchos amigos nuevos que de repente no han venido para acá este el año pasado nosotros venimos y la verdad está está bien bonito por esas partes está bien bien bueno el área para venir acá a visitar con la familia y el año pasado pusimos unos vídeos de esas áreas y hay algunos comentarios que nos preguntaron acerca de cómo está para rentar las cabañas entonces antes de que se me olvide o posiblemente les diga en otro vídeo pero antes de que se me vaya el rollo este bueno en esta ocasión nosotros rentamos una cabaña hace como un mes atrás un mes y medio atrás y este es una cabaña de dos recámaras y hoy estamos a jueves entonces lo rentamos desde hoy y vamos a entregar la cabaña hasta el domingo entonces estamos hablando de jueves viene sábado domingo cuatro días y por esos cuatro días nos van a nos van a cobrar por la cabaña mil con diez dólares prácticamente mil mil dólares entonces ya ahí depende de uno de compartir más que nada para que convenga y no se sienta tanto el gasto de la cabaña entonces uno puede compartir con algún amigo o con familia verdad para que uno esté en confianza este en esta ocasión nosotros vamos a compartir la cabaña entonces prácticamente estamos pagando la mitad de la cabaña que serían 505 de la cabaña y los otros muchachos también este van a pagar lo mismo entonces hay para que se den una idea y por supuesto que si van a rentar para más días es un poco más si lo van a rentar para un día o para dos días también un poco menos ya que le cobran por noche prácticamente entonces entonces dije antes de que se me olvide para que tengan una idea más o menos asegúrense de hacer sus reservaciones de la cabaña porque a veces todo está ocupado hay que ganarlo con tiempo y este también pueden llamar para preguntar o para reservar este su espacio de lo que es la cabaña así que eso les quiero este comentar amigos para que para que sepan más o menos cómo está el rollo de la rentada para acá pero si se la pasa uno bien bien calidad porque vean acá ya vamos entrando al bosque puros pinos ahí amigos la verdad este una chulada ya que en este año el fin de año que que pasó este todo diciembre no no tuvimos chance de salir a a conocer lugares con la familia ya que siempre lo hacemos entonces para estas fechas lo dejamos es por eso que aquí vamos vamos varios y vamos preparado todo lo que es ropa para para nieve para frío tenemos preparado con todo este las mujeres van a estar cocinando también ahí en la cabaña para comer durante la noche el día de mañana tenemos planeado este salir a un lugar que nos han recomendado así que tal vez si tenga chance mañana voy a estar este haciendo un video corto ahí para que vean donde vamos a andar y vean ustedes también los lugares de por acá porque a veces uno quiere salir y ver lugares lugares bonitos entonces estos videos de repente les ayuda a ustedes para que vengan a o se animen a venir por acá ya que hay muchas partes hay muchas partes nosotros hemos ido a diferentes partes ahí en el canal tenemos algunos videos ya donde hemos este visitado y la verdad que si hemos conocido buenos lugares otro lugar bueno también para conocer y para explorar o para ir a conocer en familia es para fresno para montaña de fresno esta esta bien calidad también hace unos tres años rentamos una cabaña ya este por una semana y la verdad que nos la pasamos calidad ya fuimos a pescar a dos lagos diferentes y también la pesca está está bien buena para los que les encanta la pesca también está bien calidad para para aquellas partes entonces aquí prácticamente este video es algo de información un video informativo para que ustedes verdad se den una idea y puedan ir a conocer lugares señores acá seguimos avanzando seguimos este ya nos vamos acercando a nuestro destino señores así que bueno ahí les voy a llevar un poquito más más adelante señores aquí vamos llegando casi señores acá está el lago el famoso lago yun lake este lago es una chulada señores la verdad que se lo recomiendo este para que vengan acá por esas fechas o para el verano es una chulada para pescar este lago es famoso por las truchas señores tiene aún una parte tiene ya congelada y la otra parte todavía no la verdad que está chulada amigos este lago yun lake hay para que puedan chequear ahí en el google o en youtube también algún vídeo de esas áreas ya que hay muchos vídeos de por acá y la verdad que si está bien recomendable este lago este lago para para venir a pasear a bañar en el verano y por supuesto a pescar acá este lago es conocido por las truchas muchas truchas acá en este lago truchas gigantes entonces hay buen reporte de pesca acá en el verano ahorita les digo este se puede pescar pero hay que buscar en cierto lugar donde no hay no hay hielo pero de lo contrario la verdad que si está bien recomendable este este lugar para la pesca señores así que ya nosotros vamos llegando y posiblemente les voy a grabar para llegar a cabaña no sé cuánto tiempo ya este voy grabando este este vídeo pero yo pienso que lo voy a cortar por acá señores y ahí ya saben suscríbase al canal aventuras con iván y pues para que estén al pendiente de nuestras aventuras de nuestros vídeos que siempre andamos para allá y para acá dicen en guatemala de pata de chucho en el salador también lo dicen así no sé cómo ustedes lo conocen cuando no anda para ir para acá de otros lugares le dicen de andariego este la verdad que es una chulada pues a andar distraéndose uno este en lugares bonitos como estos amigos así que bueno señores ahí este les cortamos el vídeo aquí estamos llegando a una pequeña ciudad muy muy bonita el año pasado por aquí este comimos algo hay buenos lugares para comer por acá así que ya saben señores ahí suscríbase al canal compartan el vídeo y dejan sus like y nos vemos en el siguiente vídeo amigos acá vamos pasando bye chicos di mamá aquí va mi señora bye amigos di mamá bye bye mija ahí va mi niña si mi amor dice mi niña que vamos llegando a la casa y como le comentamos de la cabaña entonces ella va bien contenta pues verdad acá vamos pasando esta pequeña ciudad acá hay una tienda de pesca acá el tracito se quedó el año pasado este compramos algo por acá este así que bueno señores ahí estamos amigos gracias